¿Qué es el Clásico de los Paraguas? El Clásico de los Paraguas era impresionante, o sea, sencillamente delirante. Era la época de, qué sé yo, de Sandrino Castell, de Carlos Rivas, de Severino Vasconcelos, de Arturo Salah jugando por Colo-Colo. Eran esos clásicos multitudinarios e inolvidables que se jugaban habitualmente con jornadas dobles o incluso triples. Entonces, fue por aquellos años y fue por aquellos años que entendí la magia increíble que tiene un clásico. No solo por la cantidad de público que llegaba, sino además porque en esa época el estadio estaba lleno de algo entero. Y segundo porque, muchas gracias, porque tenían una capacidad infinita para producir noticias. O sea, allí fue, ponte tú en un clásico, fue donde la barra de la Chile empezó a gritar a Simaldone por la Francesca. Que había tenido un romance, que era su señor en esa época, que había tenido un romance con Julio Iglesias. Bueno, y así, se tejieron muchísimas historias los clásicos. Es que yo creo que se perdió a partir de la violencia y del hecho de que el estadio no estaba miti-miti, digamos. Eso antes tenía una connotación buena. Había mitad de público de Colo-Colo, mitad de público de la Chile. Y le daba una connotación especial al duelo. Ahora, dependiendo de quién haga la localía, tiene la prioridad. Y además es un clásico que está marcado por una tensión que, en mi criterio, desvirtúa esta cosa rica que tiene el fútbol. Que vaya a haber un espectáculo con la incertidumbre de qué va a pasar desde el punto de vista del juego. O sea, ahora los clásicos están marcados por una rivalidad muy antagónica, por una cuestión de violencia, que se da, y no es exclusivo de Chile, se da en casi todas partes del mundo. Se da en Turquía, se da en Argentina con River Boca, se da en México, se da en España. Entonces, la connotación violenta que tiene el significado del clásico, le quitó un poco de la magia que tenía el anecdotario de antes. Es una historia que he contado muchas veces. No, yo en rigor era de la Unión Española. Me gustó mucho la Unión Española. Fui de la Unión Española durante toda la década de los 70. Me hice hincha de la Unión Española por una pelotudez incalificable. Mi papá quería que yo fuera del Audax italiano y me llevaba a los partidos de Carlos Reynoso el 68. Yo vi a Carlos Reynoso el 68 en el Santa Laura, pero no me gustó el Audax. Tenía 7 años, digamos. No me gustó el Audax y además no me gustó... Mi viejo era genovei, muy apretado, muy cagado, no se rajaba con nada, digamos. ¿Y el Neize? Sí. Y al año siguiente veníamos en la camioneta, me acuerdo muy claramente, el año 69, a finales del 69. Y por la Unión Española jugaba un gallo que se llamaba Pedro Pedro Aranzibia. Y yo encontraba que Pedro Pedro era lo máximo. ¿Por qué crees de llamarse Pedro Pedro? Era un chiste porque era tartamú, era... No sé. Y me gustó la Unión Española y en el 70 la Unión es un campañón. Yo me acuerdo que fui a verlo a las vertientes donde estaba concentrado. La Unión debería haber sido campeón, pero empató con el Everton, un partido increíble al final. Y le ganó Colo Colo en un clásico donde la gente que estaba viendo el partido por la tele nos vio los goles porque se paró un caezón justo cuando Beirut hizo los dos goles. Mi mamá nos llevó al estadio, a mi hermano que era del Colo y a mí que era de la Unión. Y yo estaba en la Galería Norte, que era la Galería de Colo Colo. Y cuando Pacheco hace el gol de la Unión soy el único weón que lo grita, un cabrón chico de 8 años, en toda la Galería Norte me querían matar. Y fui de la Unión durante mucho rato. Me tocó la Unión del Guadalos Santibáñez, que salió campeón el 73, el 75, el 77, un día festejando un gol en Copa Libertadores en la casa de mi abuelo. Mi abuela tenía como mil años. Le metí un dedo al ojo, un gol del negro ahumado contra un universitario. Y fui hincha de la Unión hasta que empecé a trabajar. El primer día de trabajo, en una historia que ya he contado mucho, me tocó acompañar a la Unión Española a Talcahuano, por la revista Fotosport. Mi primer viaje de avión, mi primera cobertura periodística, mi primera entrevista al Zorro Álamo, que asumí en la Unión Española. Mi primera exclusiva, que fue escuchar detrás de la puerta el discurso de despedida de Pedro García y de los jugadores. Pero esos callos que al día anterior eran mi ídolo, mi ídolo, ídolo. Me trataron como el orto, yo como parte de la delegación. Se rieron de mí, yo era guatón, espinillú. Y yo decía que no podía seguir gustándome ese equipo de buenas chantas. Y la Unión me dejó de gustar de un día para otro. El día que me subí al avión. Pero lo peor de todo es que cuando volví a Santiago, en una reacción que estaba llena de próceres del periodismo, como Gerardo Ayala, el Caco Villalta, Orlando Escarate, me tenían escrita la crónica. Me tenían escrita la crónica y me tenían puestas las notas. Entonces lo único que hice yo fue ponerle la lectura de fotos a la foto. Y es más miserable que eso, porque a partir de ahí, ese mismo día, el primer día que me subí a un avión, el primer día que trabajé profesionalmente, el 78 para el Mundial de Argentina, me desencanté, no solo la Unión Española, sino que además del periodismo. Yo caché que la cuestión no funcionaba como uno creía. Yo creo que si te haya secado el alma en términos del afecto futbolístico, de la pasión futbolística, tienes un mérito. Te podías hacer hincha de los equipos en algún determinado momento. A mí me gustó mucho el Colo-Colo del Vichy Borghi, ponte tú. Me gustó mucho la Universidad de Chile, que no salió campeón, la de Roberto Hernández, en el año 98. Y que después, a partir del 99, ganó con César Bacha. Me han gustado ambos. Me encantó el Colo-Colo de la Copa Sudamericana, me encantó la Universidad de Chile, de San Paoli. Entonces, que podía ir cambiando el paladar futbolístico dependiendo de quién esté a cargo del equipo y de cómo esté jugando el equipo. Así que, en ese sentido, cada clásico para mí es una experiencia nueva, porque depende de cómo esté jugando cada uno, a quién le ponga la fecha, digamos. Caceli era un mago. Yo le vi un clásico a Caceli, donde Santibáñez dirigía la Universidad de Chile. Y mandó a Pellegrini a hacerle marca individual. Y Caceli, con un entendimiento del fútbol increíble, se lo paseó durante todo el partido. O sea, lo sacaba a las bandas, lo llevaba al mediocampo, le abrió espacio a Severino Vasconcelos. La gente se reía de cómo Pellegrini perseguía a Caceli. Hizo goles impresionantes y muy bonitos. La lógica significaría que te pusieron a contraparte a la Universidad de Chile como para equiparar las cosas. Pero, ¿sabes qué? Como Caceli, en mi criterio, no hubo ninguno en materia de clásicos. O sea, yo encuentro... A mí lo que me gustó fue lo que hizo Salas en la final aquella que Colo-Colo y la U definen a penales. El primer título de Borgui. Cuando Claudio Bravo le daba el penal a Candelo, ese partido, Marcelo Salas estuvo a punto de ganarlo solo. Solo, porque Colo-Colo era más equipo que la Chile. Pero, ¿sabes qué? Era tal embrujo de Salas que había vuelto recién a la U, que estuvo a punto de sentenciar la llave con un cabezazo sobre el final del partido que podía haber significado el 2-0. Pero no, vi muchos goleadores. Vi a Sandrino Castell, que en algún momento vi a la fiera Ramos, en un clásico que se jugó, que era típico de Salas que le ponían Domingo de Ramos cuando se jugaba en Semana Santa. Justo cuando estamos haciendo esta entrevista, la conicite lanzó una encuesta que para mí es sorprendente, francamente sorprendente, donde dice que el 72,2% de los chilenos creen milagros. 7 de cada 10 chilenos creen que hay milagros. Yo encuentro que es una cifra, mucho más que Limaseg, mucho más que la popularidad del presidente Piñera. 72,2% de los chilenos creen los milagros. Y yo creo que la Universidad de Chile este año ha sufrido una cuestión que a mí en lo futbolístico me llama mucho la atención que es el mereciómetro, ¿ya? Que es un aparato que mide los partidos que mereciste ganar y que no ganaste. Y la Chile este año en el mereciómetro lo tienen 100, ponte tú, es una cuestión impresionante. Jugaba partidos buenos, terminaba empatando, partidos que debió ganar los perdió, qué sé yo. Pero algo pasó en la Universidad de Chile, un equipo que fue estructurado para ir a pelear la Copa Libertadores de América. Un equipo regentado por un magnate al estilo de Abraham, de los queques árabes, que tenía plata ilimitada para reforzar el equipo. Y que de repente contratando a los mejores jugadores jóvenes del mercado, como Parra, como Jimmy Martínez, como Barrio. O sea, la Chile contrataba a cualquier gallo bueno, pum, para adentro. Está peleando el descenso. Yo encuentro que no solo es probable que la U se haga el descenso, sino que así como tenemos que estudiar en algún momento por qué Cobresal salió campeón justo el año en que se produjeron los desbordes en Atacama. Por qué O'Higgins salió campeón justo el año en que se le murieron los hinchas. Pues tendríamos que estudiar por qué la U se está peleando el descenso justo en esta temporada donde quería concretar el sueño de grandeza de su dueño e ir a pelear la Copa Libertadores. Colo-Colo, como lo dice su nombre, el equipo del pueblo. No solo por el origen, no solo por lo preclaro que estuvieron los profesores que en 1925 fundaron el club y le pusieron el nombre a un cacique mapuche. O sea, en 1925 le pusiste al club un nombre a un cacique mapuche. Y un cacique mapuche que no era ni Lautaro, ni Galvarino, ni Caupolicán. Es Colo-Colo, o sea, ¿de dónde saca Colo-Colo? Yo creo que es una raigambre increíble que tiene Colo-Colo, no solo en su origen, en su origen docente, profesores cabreados de la opresión de los mayores y todo el cuento, que se revelan y forman un club, sino que además ir a buscarlo en los ancestros originarios. Aunque parezca increíble, fíjate, un poco antes, en 1917, Gabriela Busenios, que era una cabra chica, que se había casado con un director italiano que venía afuera, hizo el segundo largometraje que se hizo en Chile. Segundo largometraje que se hizo en Chile, y era un largometraje entre el amor entre un hombre mapuche y una mujer de la sociedad. El segundo largometraje lo dirige una cabra de 17 años, mujer, sobre el tema mapuche, un tema de amor antagónico y cómo le robaban las tierras. Algo parecido tuvieron los profesores que fundaron Colo-Colo y eso me parece increíble. Y la Universidad de Chile se ha ido perdiendo en el tiempo, pero yo creo que la Universidad de Chile es el espíritu académico de Chile, el afán republicano, el deseo profundo de la educación para todos. Y ahí se escribieron muchísimas historias, desde el himno, desde ese gusto de ser un romántico viajero, que yo encuentro que es poesía pura, y que se escribió en un barco rumbo a Antofagasta, hasta el Valé Azul. Yo creo que el Valé Azul es también la representación muy física de los cambios que se estaban produciendo en Chile en la década del 60. Era un equipo que conjugaba por un lado, o sea, que era un cambio social que juntaba pinganillas con gente con mucha educación, que era un equipo que jugaba elegantemente y con esa cosa tan poética que tiene la Chile de definir a un equipo de fútbol como un valet. O sea, ¡salvaje! El año pasado, el 2018, en junio del 2018, cumplí 40 años de la jornada que ella en que me mandaron con la Unión Española de Alcahuano. Y a mí me cargan esas cuestiones, cumplí 40 años. Así que hice una pequeña y emotiva ceremonia conmigo mismo para festejar el hito. Llego comentando fútbol 40 años, o sea, empecé como puesto cancha, después me fui a la radio muy luego. ¿Cómo fue la ceremonia? Ceremonia víctima. O sea, ¿sabes qué pasa? Que son 40 años yendo al estadio y son 40 años de una vida determinada. Yo quería ser periodista de cine. Nunca lo he ocultado, digamos, me apasiona y me fascina el cine. Ingresé a la escuela de periodismo en la Universidad de Chile en el 78. Y entendí luego que en la última década se habían hecho dos películas en Chile. A la sombra del sol de Perelman y Cayosi y Julio comienza en Julio. Y durante los cuatro años que estuve en la escuela no había cómo. O sea, había unas películas que estaban Sánchez y el cine chileno se hacía básicamente en el exilio. Por lo tanto, cuando me llegó un primer año la oferta para hacer periodismo deportivo la tomé entendiendo que no quería hacer periodismo político y no quería hacer otras cosas. Y a mí me han encantado estos 40 años. O sea, me ha encantado salir de la casa cada fin de semana, me ha encantado pasar largas jornadas afuera, me ha encantado viajar y conocer el mundo a partir del periodismo deportivo, pero sobre todo me ha encantado una relación con un fenómeno que para mí es mucho más que jugar a la pelota. Para mí el fútbol es una representación social impresionante, increíble, que trae aparejado un montón de cuestiones paralelas fantásticas. Yo siento que, además siento que hay ciclos. Yo soy un gallo que pudiera parecer, y es cierto, que he trabajado en un montón de radio, en un montón de diarios, en un montón de canales, que pasa de un lado a otro. Pero es que yo tengo cierta fidelidad con los medios donde trabajo. He trabajado durante mucho tiempo en el Mercurio, desde el 97. En Canal 13 trabajé casi 17 años. En la radio cooperativa trabajé 25 años. Entonces uno va haciendo hueso viejo ahí, pero entiende que cada cambio significa un desafío nuevo. Y a mí el desafío de volver a comentar el fútbol por la tele en esta época es complicado. Porque estás comentando en la época de las redes sociales. O sea, si a la galladura de la católica o de Colo Colo o de Antofagasta o de Coquismo no le gusta lo que dijiste, te hace bolsa por las redes sociales. Entonces es un desafío permanente. Y más allá de que tú tomes en cuenta o no tomes en cuenta las redes sociales, hay la sensación de que hay una relación mucho más... mucho más equilibrada entre lo que el público está escuchando y lo que tú le estás diciendo. Todo país necesita un clásico. Todo fútbol necesita un clásico. Y los clásicos nacen habitualmente de la rivalidad marcada o por una cuestión geográfica, o por una cuestión étnica, o por una cuestión histórica. En el caso de Colo Colo, que es la Universidad de Chile, nace del fenómeno de la popularidad. Son los dos cuadros más populares del fútbol chileno. Pero la popularidad no significa que sea un clásico parejo. De hecho, en las cifras, este es el clásico más disparejo que hay a nivel mundial. Por la cantidad de partidos que ha ganado Colo Colo con respecto a la cantidad de partidos que ha ganado la U. No hay otro clásico que sea tan disparejo como este. Pero la Universidad de Chile tiene un condimento para equiparar el tema, que es la mística impresionante que tiene su hinchada. Es un equipo que se está yendo a la segunda división y que es capaz de llegar 40.000 personas al estadio cada fin de semana. Y que supo resistir una sequía de 25 y que ya pasó por la segunda división, por ejemplo. Pero esta condición se explica un poco en la desigualdad que existe en los números entre Colo Colo y la Universidad de Chile. Y yo creo que se fue dando paulatinamente porque la U pasó por crisis que, en mi criterio, fueron más profundas que la de Colo Colo. Colo Colo fue capaz de flotar en sus crisis. O sea, estaba quebrado y salía campeón, por ejemplo. En cambio la Universidad de Chile resiente más cada una de sus crisis financieras, sobre todo. Pucha, es un pecado. Y es un pecado que arrastro. Yo creí firmemente en la sociedad anónima y yo trabajando en aquella época en varios medios, siento que ayudé, impulsé, empujé para que la sociedad anónima llegara al fútbol en un entendido, en un entendido básico. Yo pensaba que si llegaba la sociedad anónima se iba a priorizar el negocio por sobre esta cosa romántica que había en la programación de los clubes y en la programación del fútbol en general. Yo pensé que la preocupación fundamental iba a ser cómo llevar gente a los estadios, cómo tener estadios cada vez mejores, cómo tener un espectáculo. O sea, lo que pasó en la Premier, por ejemplo. Cuando se arma la Premier en Inglaterra, todo va orientado a erradicar la violencia, a tener mejores recintos, a tener un espectáculo más pulcro y todas esas cosas. Desgraciadamente, en Chile se cometió un pecado de lesa humanidad que fue, y que en términos de idiosincrasia lo separa a todas las otras partes donde los clubes tienen dueños, que fue marginar a la hinchada de la toma de decisiones. O sea, en este momento nadie que hincha un club tiene manera alguna de aportar a la toma de decisiones porque sencillamente los dueños obran a su amaño. Y eso ha pasado que tal vez no en los clubes de mayor arraigo, donde también se nota muy claramente, sino también, y sobre todo en los clubes pequeños, que tienen que sobrevivir para tener una hinchada. Pero uno piensa, ponte tú, en Calera, piensa en Rangel, piensa en Copiapó. Y dice, pero, ¿dónde está la vinculación que tiene que tener el club con la gente? Y no la tiene nomás. Y en el caso de Colocorio en la Universidad de Chile, me parece que, me parece que una vez más la resiliencia de la hinchada ha permitido, ha permitido que gente como los dueños de Penta, como el Choclodera, como Gabriel Ruiz Tagle, de la colusión del Papel Confort, sean presidentes, en mi criterio, de alguna manera, para lavar imagen. Que Sebastián Piñera va a ocupar el modelo Berlusconi, Macri, y el de tantos otros magnates a nivel internacional, de tener un club de fútbol para ganar votos. Y así, sucesivamente, al punto de que en Colocorio, yo tengo la sospecha que varios de sus principales regentes, o no les gusta el fútbol, o no les gusta a Colocorio, digamos. ¿El ejemplo de Piñera es claro? Es claro, sí, es hincha católica. Pero además de Leonidas Vial, o sea, tú decís, uno de los principales corredores de bolsa en Chile está a cargo de Colocorio, y eso, ¿qué tanto se para del espíritu de los profesores que en algún momento se juntaron y dijeron, usemos camiseta blanca por la pureza de los procedimientos, y pongámosle Colocorio a este club? Pero el fútbol es tan grande que es capaz de sobrevivir a eso. Yo no sé qué tanto puede sobrevivir, pero tengo la sospecha de que la fortaleza de la U y Colocorio es tan increíblemente generosa que les va a permitir sobrevivir, incluso con una U en segunda división, con un perfil absolutamente distinto al otro descenso que tuvo, donde fueron a buscar a Mario Mosquera, a la facultad de Derecho, para rescatar al club de la segunda división. Entonces, esas son las cosas que a mí me atraen más del fútbol, ver cómo es capaz de sobrevivir a todo, por ejemplo. Tengo una doble mirada con respecto a esa cuestión. Una, yo creo que las generaciones surgen, o sea, qué sé yo, sí, los holandeses de repente tienen una generación buena y las chujan lo más que pueden, los italianos, ponte tú, han tenido buenas generaciones y otras generaciones que son francamente miserables. Colombia, Ecuador, Bolivia llegó a un Mundial gracias a una generación extraordinaria de jugadores que tuvo. ¿Por qué salió esa generación? ¿Por qué se juntaron 4 o 5 gallos buenos? No lo sé. No te basta con Zamorano y Sala. Nos bastó para ir al Mundial, pero no te basta con Zamorano y Sala para ser una generación dorada. Necesitas 4 o 5 y además un par de gallos que empujen y los técnicos adecuados y esas cosas. Hay varios países que han tenido buenas generaciones que se perdieron en el trago, en malas divisiones directivas o técnicas. Esa es una mirada que, como a todos, nos tocó una gran generación, con la cual fuimos a dos Mundiales, deberíamos haber ido a tres y habríamos sido felices por siempre. Y la otra es que yo entiendo que el trabajo en divisiones menores de los clubes... Mira, si tenemos reproche a cómo se hacen las cosas a nivel profesional, a nivel del gran espectáculo, a nivel del fútbol mayor, imagínate cómo se hacen con los cabros chicos. O sea, ahí no están los mejores técnicos, ahí no están los mejores profesores, ahí no están los mejores docentes, ahí no está la enseñanza que te va a servir. Cuando uno va a los campeonatos subamericanos juveniles, ve a los jugadores uruguayos y los jugadores uruguayos parecen... parecen... parecen candidatos al premio Nobel al lado de los nuestros. O sea, son gallos grandotes, grandotes desde el punto de vista del espíritu, de cómo hablan, de cómo se comportan, de qué cosas dicen, de la envergadura física. Todavía los chilenos pegándose cachamal y bromeando, y contándose chistes coprolálicos y groseros y todo así. Aquí hay... aquí ya, antes de entrar a la cancha, es que hay un margen de diferencia que es grande. ¿No alcanzó eso para tener una generación dorada? Por supuesto que no alcanzó para tener... Debe ser de las generaciones más irresponsables desde el punto de vista del comportamiento. Arturo Vidal chocó el Ferrari antes de ganar la Copa América, Gary Medel tuvo mil incidentes frisando la legalidad antes de ser campeón. O sea, no te quiero decir Alexis Sánchez, pero esa generación no sirvió, pero no va a servir siempre. Tienen que darse una serie de factores para que tengáis un grupo jugador lo suficientemente bueno como para ser capaces, por ejemplo, de ganar una Copa América en medio de un escándalo porque tu principal jugador, uno de tus principales jugadores, chocó un Ferrari en el acceso sur a Santiago. Lo de siempre es lo mismo que permite que el financiamiento irregular de la política siga campeando, o que permite que los principales problemas del país estén en la lista de prioridad en un lugar equivocado. Ha habido pésimas decisiones a nivel político, pésimas decisiones. La inoperancia policial para controlar la violencia en los estadios nos gustó que me sorprende día a día. Es decir, cómo se han esmerado en hacer las cosas como no hay que hacerlas para frenar la violencia. Y bueno, tú decís, pucha, los gallos no tienen, el gobierno no tiene inteligencia para cachar qué hay detrás del anarquismo, qué está pasando en la Araucanía y todo el cuento. La gente va a ir que tenga inteligencia para controlar las barras bravas. O sea, pedirle inteligencia al gobierno o al Estado para no ser tan injusto me parece que es algo descabellado. a estas alturas. Pero ¿sabes qué? Yo creo que la violencia es un factor que está presente en la sociedad, en todas partes. O sea, si comparamos la violencia en Chile con la violencia en Egipto a partir del fútbol, o la violencia en Turquía a partir del fútbol, somos niños en Argentina, pero ni más lejos, que tuvieron que llevarse a una final de la Copa Libertadores de España. Pero yo siento que en Chile es más fácil controlar el fenómeno. Es más fácil, es más fácil erradicar a los gallos que no les gusta el fútbol. A mí lo que me hincha las pelotas de la violencia es que los gallos que van a generar violencia en los estadios no les gusta el fútbol. O sea, están preocupados cualquier cosa menos del fútbol. Que tiene una visión simplista, pelotuda, rústica de lo que es el fenómeno. Así que en el partido. No, en si era el partido y hay ratones, oye, digan la verdad con la... O sea, hay una... Y a los técnicos quieren echar siempre por ratones. O sea, no hay... Tú no escucháis en un hincha fanático del fútbol chileno que está provocando desmanes en la tribuna un análisis futbolero que te lleve a una conclusión determinada de qué le está pasando a ese hincha. Entonces, que es un fenómeno que debería haberse erradicado hace rato y que además tiene... En mi criterio tiene un perfil tan increíblemente acotado que es muy fácil. Es muy fácil asumirlo y combatirlo. Pero como pasa todo en Chile no hay nadie que tenga las ganas, no hay nadie que tenga las disposiciones, no hay nadie que tenga... Pero además no hay ningún interés, ni un, pero ni un interés de parte de los dueños de clubes para erradicar el fenómeno de la violencia. Ninguno. A diferencia de lo que pasa en otros países donde lo fundamental es llevar gente al estadio y lo fundamental es llevar gente... El cine sobrevivió, el cine sobrevivió a su peor crisis apelando, ¿sabes qué? A los cabros chicos. O sea, llevarle a los cabros chicos al cine. Entonces aparecieron las películas Disney animada, apareció Pixar, aparecieron los Vengadores y hoy día tenemos un cine pelotudamente familiar. Digo yo, porque tengo cabros chicos con ellos y me gustan esas películas, pero ¿sabes qué? Disney es el emperador del entretenimiento a nivel mundial a partir de una cuestión que era súper básica que es llevar a los cabros chicos con su familia a un espectáculo que es entretenido. En Chile hemos hecho todo lo posible para echar a los cabros chicos en los estadios y me llama la atención que lo hayan hecho empresarios que son buenos para vender, son buenos para tener ferretería, son buenos para tener retail, son buenos para coludirse con la... son buenos en la bolsa. Pero son como el orto cuando tienen que analizar el fútbol como producto. Y sería muy difícil, salvo que Aníbal Mosa se presenta a presidente y no... Carlos Género ya sonó, podría haber sido, digamos, pero no, no, yo creo que el fenómeno... Fíjate que todos los fenómenos asociados a lo que hizo Sebastián Piñera, el fenómeno Berlusconi, el fenómeno Macri, el fenómeno... el fenómeno Piñera y hay un par más asociados, terminan... porque... porque... porque la gente entiende que una... o sea, al linche con lo cual le da lo mismo si estáis peleando la final de la Copa Sudamericana y le da lo mismo si he tenido un equipo bueno y le da lo mismo si soy 30 campeón. Pero eso no... Y puede que, en los tres casos, la plataforma futbolística te haya permitido el conocimiento universal como para que ganéis la elección. Pero yo creo que, en términos concretos, desde la perspectiva del fútbol, contra Macri, campeón de la Copa Libertadores, con Boca Juni y todo el encuentro, contra Berlusconi, dueño del mejor Milan de todos los tiempos y contra Piñera, dueño de un colo-colo de la campeón y con protagonista internacional, siempre queda la bronca y el resentimiento de sentir que te agarraron el club para aprovecharlo un rato. Pucha, ya ha pasado suficiente tiempo como va a poder contarlo con todas sus letras. Había un escándalo en Chile Deporte, estaba Catalina de Pacier, entonces se produjo un escándalo de plata y todo el cuento y era verano, yo estaba veranando en Maitencillo y Catalina de Pacier también. Ella estaba abajo y yo estaba arriba, en términos de la playa, digamos. y yo cuando pasaba a la playa veía cómo estaban todos los periodistas afuera de su casa esperando que saliera y decía, puta, pobre, cabra, güey. Y un día estábamos almorzando y ese típico llamado que te entra al celular y una secretaria le dice la presidenta de Chile ¿quiere hablar con usted? Y yo, ya, ok, claro, démela. ¿Y está la presidenta de Chile? Y me dice que quiere almorzar conmigo y yo le pongo una sola condición. Ok, voy a almorzar con usted, presidenta, pero que nadie sepa, me parece muy impropio. ¿Y se conocían? Nos conocíamos de entrevista, yo la había entrevistado varias veces y todo el cuento, pero yo creo que ella andaba en busca de ideas para salir de ahí, digamos. Y me dejé a la familia en la playa y me vine para Santiago. Me pasaron un parte porque andaba con la licencia de conducir vencía y el permiso de circulación vencía. Y el carabinero que me paró yo le decía ¿le juro que voy a ir a la presidenta de Chile? Sí, sí, me decía. Y tuve que asumir el compromiso de volver a la comisaría de Puchuncabí con los documentos, o sea, mira, la historia termina así. Llegué y como había pedido que fuera más o menos privado, me pasa un carabinero, unos pericuetos raros y todo el cuento y me siento en la antesala donde había una señorita santa al lado mío. ¿Nadie más? ¿La moneda? ¿En la moneda? Era un almuerzo con la presidenta, solo. Y hay una señorita al lado entonces la señorita me dice hola, hola, ¿qué haces aquí? No, vengo a una reunión con la presidenta y tú soy una periodista revista que pasa que estoy haciendo el reportaje un día con la presidenta. Ya. Conversé largo con la presidenta, materias que en el ánimo reservado que tuve aquí, pero yo entendí al tiro que lo que quería la presidenta era iniciar el programa de construcción de los estadios y yo encontraba que esa no era la mejor idea. Primero porque era subvencionar con platas del Estado a sociedades anónimas privadas y segundo porque yo sigo creyendo que la mejor manera de... que lo que hay que hacer en deporte en Chile es reducir la inequidad que existe entre los colegios privados y los colegios públicos en términos de la educación física. Los colegios privados tienen todas las canchas, todos los gimnasios, todos los implementos para hacer la mejor educación física y los colegios fiscales están en un patio baldosa, cagados, fríos, el profesor de matemáticas te hace tres vueltas al patio y te dieron una pelota deformada por los puntetes a jugar una pichanga. Es decir, lo que había que hacer era organizar, focalizar todos los fondos a la educación escolar y no a la construcción de estadios. Pero súper buena onda con la presidenta y todo el cuento. Me llamaron después a integrar la comisión de construcción de estadios y dije no, obviamente, pero esa reunión no fue para ofrecerme algo, fue para que la presidenta escuchara lo que yo... y durante el tema. Días después, renovando mi licencia de conducir en la municipalidad de Pochoncabí, me llama la presidenta otra vez por teléfono para ofrecerme el cargo de Chile Deporte y yo empiezo a conversar con ella mientras doy vuelta a la plaza y le tengo que decir que no es la presidenta, lo que es una cuestión muy compleja y me dejo haber dado unas cuatro vueltas a la plaza hablando con la presidenta para decirle que no podía aceptar porque no estaba de acuerdo con las políticas y tienen que decírselo de manera muy elegante y cuando termino hablar con ella estaba transpirado, estaba sudado, no por el esfuerzo físico de dar vuelta sino por el esfuerzo que había significado decirle que no a la presidenta por esa cuestión. Y hay un gallo, hay un guaso de la zona, me imagino. Y le salió dura la presidenta porque yo le decía cada rato no, presidenta, pucha, no sé qué cosa. Y lo que me dio mucha risa, tuve que sacar el carnet de conducir como le había prometido al carabinero y se lo fui a mostrar a la comisaría. A mí me gusta mucho la política. Yo disfruté mucho haciendo tolerancia cero y me gusta informarme de política y tengo opinión política y todo el cuento. Pero ¿sabes qué? Yo no tengo ninguna vocación política. No me nacemos en ningún lado. Tengo otro tipo de vocaciones. Yo creo que este es mi último contrato. Yo quiero jubilarme a los 65. Quiero ponerme un chaleco jetón. Quiero pagar las deudas que tengo conmigo mismo que son escribir libros. Yo tengo una envidia a Paría, a Guarelo, a Cristian Arco, a Barzúa, a los periodistas que han escrito libros y buenos libros. A mí me gustaría escribir, fíjate, me gustaría escribir libros para... ¿No? No necesariamente. Me gustaría escribir. Pero para eso yo tengo la sensación de que tengo que estar sentado con la disposición de escribir. Pero además me gustaría entrarle a las películas de manera tardía, me gustaría hacer otras cosas. Y yo siento que ese momento va a llegar cuando deje de trabajar todos los fines de semana, deje de estar todos los días en la radio, deje... un poco el acelerador a la existencia. ¿Y llegado el momento tú crees que vas a querer hacerlo? Que igual te gusta. No, pero tengo muchas ganas de hacerlo. O sea, honestamente, las veces que me he sentado... Mira, me he gastado el tiempo en cuestiones pelotudas y ridículas. Tengo una colección ya inútil a esta altura de películas de fútbol. Deben ser 600 películas de fútbol. Las tengo físicamente. Digo, ¿para qué crees tengo estas cuestiones a esta altura? Tengo 600 películas que no sé qué hacer con ellas. Las quiero permutar, vender, canjear, entregar. Es que las que tenía en VHS las traspasé a DVD. Las tengo todas en DVD. Debo tener la colección de libros de fútbol también más grandes, no sé qué cuestiones. Tuve un sitio, tuve un sitio, una página web con películas de fútbol. Tuve... Y he participado en los proyectos más descabellados. Me encanta cuando me invitan a participar en películas y esas cuestiones. Pero claro, yo entiendo que la esencia y lo fundamental a esta altura es responder en las pegas que tengo y sobre todo responderle a mi familia. O sea, tengo cabros chicos, tengo una mamá que estaba... Mi papá murió el año pasado, pero tengo dos papás muy, muy viejitos y yo siento que con esto que te va a ir el fin de semana es como... Y en mi casa se ríen. Chao, chao, vuelvo a las 12. Tengo... Tengo el clásico este fin de semana y me voy a ir a las 10 de la mañana de mi casa y voy a volver a la hora... O sea, y ese es también un pecado que yo creo que mi familia ha resentido y con el cual sería una patudez extrema de mi parte venir a decirle mira que hay hasta yo creo un libro ya andara ¿sabes? ¡Dios! Gracias por ver el video.